Aplausos Este nivel esta muy guapo Pero la musica no Aunque le pega mucho Pero el nivel es y la musica es ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Te ríes? ¿El horno? Sí, sí, se lo sabía Hombre, obvi Vale, venga, venga Cállame tu cosa, de verdad Ok Vale, parte difícil hecha Venga Vale, una vez el final Venga, venga, venga Venga, venga, venga Reventando ratón Y... Líder me lo ha pasado BABILION Sí ¡Cabrón! Ya está, ya está Ya está, ya está Bueno, vale Vale, vale Venga, vale Gracias.